¿Qué tal? Soy Gabriel Rodríguez de Alicipo de PIXA. Los invito a que vengan a participar aquí en la Liga de Clos y Tolama, que está poniendo bastante buena la liga. Por favor síganos a través de Proyecto Alín TV y nos vemos aquí. ¡Suscríbete! ¡Buenas bolas nuevamente Rodríguez! ¡Buenas bolas nuevamente Rodríguez! ¡Cantando a mano con Rodríguez! ¡Este era Ávila quien sigue entre Rodríguez! ¡Buenas bolas! ¡Esta es la malla! ¡Vamos! ¡Amaya comprometiendo el balón! ¡Vende estar individual! ¡Vámonos! ¡Gracias!